y hola que tal comunidad de youtube si youtube con tu hermano ayer y vamos a jugar el cup geat bueno vamos a quedarnos acá donde nos quedamos obviamente y bueno este al final de ese mejor me callo para que eso es todo y no ya lárgate a tu casa a que tonto me sacaste una vida por el sitio volviste no sé si se está escuchando doble espero que no y si yo cárgate ya la ñonga compa a que se la ñonga cámara con una vida me la rifo no más agua es que ando bien grifo pues sin mucho miedo no trae nada es decir que hoy que tampoco he estado este comprando las mejoras de hecho justo cuando estoy grabando esto está subiendo al otro así que yo creo que tuvo buena aceptación no pensante porque es el juego de moda de novedad si la mitad cabellero le traigo a la venta uy no ya lárgate a tu pueblo niña óralee lárguese a su pueblo chamaco al año ganiza no hay tiempo no hay tiempo soy un mexicano que crea presión y pasión ya lárgate a la ñonga oica madre mía uy strass ya ya fue perfect putos me la voy a llevar sin réplica perros por la la ñonga la ñonga hijo no hay que confiarnos papi no hay que confiarnos papi no hay que confiarnos no hay que confiarnos no hijo no traes nada no traes nada mira ni me voy a mover ay cabrón se mamó se está mamando se la jaló ayer señor director vámonos ya ya fuiste fuiste pinche amaco caca dale dale pinche amaco caca dale fuiste oh por favor me la lleve sin réplica perro por favor atende vas hermano y no he comprado ninguna mejora yo ay por favor que logro acabo de sacarse del ma si es que lo se si es que soy extraordinario hijo de mi vida ah por favor a mi dame un a mas es que esto de ser pro es como que lo mejor del mundo o no no ay me tronó el hueso cámara cámara papi vamos al siguiente nivel si 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 simón give me your coins niggi give me your motherfucking coins man niggi bueno vamos a probar este nivel asi que vamos a jugar mas cap head me fe que no ya fue de aqui no vamos a pasar eh entrale perro uy no no trae nada valio un yonga les digo estos estos este estos niveles yo ya me los he pasado osea que no es como que me vaya pensante todo por hocicón una silla bolista espérate que se me olvida que no he comprado mejoras espérate que se me olvida y me vengo bien la ribisima que no he comprado mejoras cámara cámara no traes nada hijo son dos y no pueden mira que asi te cabe asi te cabe no jajaja que tonto venga 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 esta he de decir que esta esta muy dificil la verdad uy a la yonga es que es que ya me habian bajado dos cámara 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 que se vea que se vea que se vea hijo que se vea cámara mira uy eso es todo uy uy no 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 traes nada carnal mira donde me pongo cámara con tus pis abejas locas a ver a ver que 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 mira mira marques todo por gilitonto la verdad por gilitonto cámara cámara que se vea ah que imbecil que imbecil venga venga con una vida con una vida faltaba mas con una vida hijo esto esta mas que ganado hasta la yonga ah todavía no tengo la lechita venga 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 ah si te cabe venga aqui concentradisimo ándale concentrados es que me habian mojado dos vidas ah hay pensante cámara orale que se vea perro aaa nani cámara animal cámara animal no traes nada no traes nada no traes nada no traes nada uy no mi abuelita pega mas fuerte no hay que ser tan desgraciados miralo que estas haciendo niño no no se es gilito gilito ya se guarda los 5 guarda guarda la lechita cámara ya fue ya fue ya no me esta aventando que perro que perro uy no ese ya te traigo bien medido hijo cámara cámara que sea algo bueno no no seas inutil abajo arriba abajo nooo vale caca venga 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 entrale perro entrale pisi perro cámara cámara que uy no papi mira me pongo aquí enfrente uy uy no papi no traes nada ay pensante cámara 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 que se vea que se vea que se vea no el cupcake esta re fácil carnal es una cosa de gente primitiva cámara cámara vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien ese carnal se viene bien arriba no carnalito no traes nada porque porque que ya tan rápido venga venga papi tenemos tres vidas se puede como shingao no se va a poder esa es esa es papi no se los ah no bueno esto esta bien que tonto que perro pero hay que hacer gilipollas no si es que como perro como perder en tres sencillos pasos venga 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 ya ya esta es la buena esta es la buena dale papi dale papi si uy no la desgracia hecha persona por eso empeñas tu casa para traerme un juego que ni me des la talla uy no carnal te vacilo te vacilo uy uy carajo mira sin sin desplazarme carnal ya te traigo bien dominado uy no papi eso que tu haces esta muy pasado de moda papi eso que tu estas haciendo esta muy pasado de moda papi uy ya no van a hacer nada estos cómices venga venga una sencilla una sencilla bien 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 no esta tan mal no esta tan mal no pero no pero madre mía madre mía esa es esa es estan sudando las manos bien 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 noo que que seré seré hijo de putin bien 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 dary dary yankee que tonto venga venga le queda el tambien como una maxima lor no 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 Espero que les haya gustado el gameplay Ya saben que se lo uso Les pueden dar like Soy Dudu Carrerín Y me despido venciendo este proyecto Salad Ven menos Uy no No